¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Regresando a la fiesta se celebraba la boda Tu hijo y amo y tu amado le hacía señas a la novia que a veces quería besarlo como si estuviera sola Un hormorio un torrio muy ofrendido queriendo aclarar la cosa diciendo si eres mi amigo triste, la masaría esposa o�� El oído se abierta un grito que se oye en el rango sendero A mí le verán que me guardan la miedo porque la miedo Si al coro se me atraviesa, se lo desmayó a San Pedro Se agarraron de abalazos, se dieron a quemar ropa Calló bien muerto, pulido y echó sangre por la boca A tu amor no va a suceder, pero por poco hay que tocar A tu amor no va a suceder, pero por tu amor no va a suceder Un río, 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 un río Antonio la nueva, Ana Modena Así andaba siempre el hombre, y así llamaba sea trajera A mí quedó para ir disponible para irte una más del favor de los recuerdos Chulada, chulada, seguimos Chulada, 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 ch